Esta es la conexión, Nuevo León, Tamaulipas, Negri, Soldado, Callejero, Movimiento en Escape Guacha, guardo con mi flow, es la conexión, Laredo, Nuevo León, se escucha mamalón Saliendo de la calle, rapando pa' la raza que me apoye y que no falle Por eso te lo digo mi carnal, vamos, vamos para acá, vete, vamos a furjar Traigo la verde especial, directita de la sierra pa' que siga la loquera Si nos da la tracatera, aquí trae una botella, estequilajos de cuervo para bajar el vuelo Y de lo que haga ahora, mañana no me acuerdo, raza, vamos a pistear, vamos a rapear Como dice el cartel, súbete y ya verás, Simón, Negri se la juega, llega la vieja escuela Raperito fresa, está en esta academia, aquí se simboliza el viejo Pancho Villa Pero escuchas al movimiento y te pones de rodillas, dale, sigan, la raza está apoyando Esto es callejero, es talento urbano, es la conexión Laredo Nuevo León Aquí representamos puro Mexican Flow Y si te pones pesado seguro te va a tocar, es la conexión con la NSK Síguele de fiesta que esto no va a parar, estamos seguros de que la raza lo pide ya Te pones pesado seguro te va a tocar, es la conexión con la ZK Síguele de fiesta que esto no va a parar, estamos seguros de que la raza lo pide ya Haciendo conexión, Escobedo Nuevo León, todos juntos tenemos el estilo machigón Ladren perros, desde la ciudad de los cerros, hasta Tamaulipas la frontera ¿Qué esperas? Apiéntate una rima, lo que quieras, lo que era Fiesta, mujeres y mucho alcohol, siempre listos peinos en la noche de rol O dar una vuelta por todo el barrio, sonando marchi, nuestras rolitas en la radio Rap y mujeres, esos son mis dos grandes placeres Sigo sigo dándole machina al movimiento, en SK puro rapero Llegamos en el momento preciso, listo para darle, aquí no tenemos miedo Venimos del aredo, llegamos hasta Escobedo Haciendo conexión, nos mandamos al panteón Esto Chacate se hace en Tamaulipas y Nuevo León Simón, escalón por escalón, sin llegar al resbalón Se ataca a producciones en SK, la nueva unión, las nenas ya lo piden Quieren de la buena, pura música machini, no de esas nenas Véngase, cáigale, es la NSK Yo ahora vengo con el plus, casi el pax, me presento a mi ram Y aquí vengo con el negris, denle volaredo para todas esas ladies Súbele al estéreo que este ritmo está machin Y aunque me critiquen a esto no le pongo fin Y si te vuelves pesado seguro te va a tocar Es la conexión con la NSK Síguele de fiesta que esto no va a parar Estamos seguros de que la raza lo pide ya Te pones pesado seguro te va a tocar Es la conexión con la ZK Síguele de fiesta que esto no va a parar Estamos seguros de que la raza lo pide ya No le pongo fin, yo le meto machin No soy canalla ruin, pero saca de la green Llegaron los kings, nena tú eres mi queen Y ya estamos aquí, pa' que saquen la parí Estilo del bueno, costorreado y bien pisteado Mamado, locado, salimos de todos lados Todo está hecho y seguimos bien conectados Nuevo León, Tamaulipas, siempre los más rifados Que te acerques nena y sepas de lo bueno No dejas de moverte cuando sientes el veneno Lo sueno, te penetra como trueno Está chula ojalá que no te molestes y yo quemo Tamaulipas y Escobedo Make it go, make it go Woo, woo, woo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!